3, 2, 1, 0 Hola que tal mermitos del mundo, bienvenidos de nuevo al canal de Gentaro Estamos aquí con Dynasty Warriors 8 Empire o dinastía de guerreros 8 imperios jajaja no mentirable no lo vamos a traducir al castellano básicamente porque la saga se conoce como Dynasty Warriors y en esta ocasión toca tratar lo que sería la subsaga o sub franquicia Empires estamos precisamente en el modo imperio donde podemos hacer diferentes misiones como podéis ver, contenido descargable, escenarios personalizados, etc, etc esta misión yo ya la he jugado, la he jugado bastante de hecho vamos a jugar por ejemplo esta batalla de Chibi y os voy a enseñar un poquito el modo imperio de este Dynasty Warriors 8 Empire lo voy a poner en fácil porque es normal, ya de por si cuesta bastante me voy a pedir a Chahoudun que es un buen luchador la verdad, dentro de lo que cabe he tenido que hacer el análisis de este Empire para Gamerzona le he dado al juego un 6,9 si no me falla la memoria sobre 10 el 6,9, mucha gente dirá ¿por qué le has dado un 6,9? no le has dado un 7 no, porque básicamente cuando tú pones los dígitos de gráficos no sé cuánto, no sé qué, pues te hace la media automáticamente y ha salido un 6,9 básicamente le vamos a confirmar vale vale perfecto, ahí nos están diciendo básicamente os voy a explicar antes de seguir avanzando en el modo imperio lo que se trata es que tenemos una especie de Risk no sé si habéis jugado a los juegos de mesa en versión virtual por decirlo de alguna manera, ambientado en China le damos por ejemplo a una petición le damos a confirmar otra vez a confirmar construye por ejemplo esto, una... sí, vamos a darle a este y una academia, vale, también perfecto, le damos a terminar y ahora lo que estaba diciendo tenemos como una especie de Risk más o menos en miniatura o virtual donde tenemos que hacer cosas con nuestro ejército, nuestra tropa a partir de aquí podemos relacionarnos con personal o podemos interaccionar por ejemplo con alguno de los miembros que está aquí, estos miembros a su vez si tú interaccionas con ellos pues subiría lo que sería su estado de ánimo por ejemplo, si hablamos con Zange le das aquí le das a invitar y subiría el estatus vea, ahí nos da un trofeo no sé por qué no me ha desbloqueado antes cuando he dicho ya esto 200 veces en serio, no lo entiendo por qué me ha salido el trofeo con cada mes que pasa nos van dando nuevos recursos y con esos recursos pues podemos una de dos o invadir otros territorios que están anexos a nosotros o podemos defendernos de las llegadas de los enemigos al fin y al cabo de las incursiones de los enemigos también podemos ayudar a otros aliados que estén con nosotros en otra parte del mapa a alguna victoria o alguna conquista mejor dicho le damos a militares por ejemplo aquí como veis pues voy teniendo pérdida es lógico porque al fin y al cabo vas vas va transcurriendo el tiempo y tienes que alimentar a las tropas tienes que alimentar al a todo lo que sería el imperio le veo dos puntos malos a este Dynasty Warrior 8 Empire uno es el de siempre el al fin y al cabo el idioma está en inglés vale, yo no tengo problema yo lo entiendo pero si tú sacas este juego en inglés además es un inglés bastante profuso en el sentido de que tiene muchos términos económicos y políticos los armamentísticos militares un poco los vamos conociendo pero sobre todo a nivel político y económico son bastantes y eso pues hace que que echa muchos jugadores para atrás eso es lo primero y lo segundo es a nivel jugable que ahora lo vais a ver vamos a intentar aunque me maten da igual mira voy a intentar invadir vamos a hacer una batalla me voy a unir a una batalla no, aquí no hay batalla en la que pueda participar no hay ninguna no tengo ninguna vale, no hay problema vamos a invadir eh, no ¿por qué no me dejas? ¿no me dejas? ¿por qué no me dejas? colega no me deja ninguno espérate claro, no puedo invadir porque no es territorio territorio vecino claro, es lógico no me deja bueno, vamos a pasar entonces de mes descansar le damos a descansar ya digo, el siguiente punto es que una vez esto sería el plano más estratégico una vez que nosotros pasamos este plano nos volvería ya al juego de toda la vida en el sentido de que se vuelve a poner en 3D dice una invasión un encuentro en 3D punto comienza ¿te gustaría unirte a la invasión? sí le damos a invasión procedemos a la batalla ahí está por ejemplo vale, estos serían los soldados o los generales que llevaría a la batalla le damos a confirmar y básicamente ahora vuelve mira, no he tenido yo que invadir ningún territorio me ha salido automáticamente ahora llegaría el punto clásico de todo Dynasty World como veis tenemos que recuperar puntos las fuerzas de Kaokao contra las de Sun Quan están ahí objetivos de batalla información del campo de batalla bases fortificadas todos los tipos normales y corrientes le damos a comenzar para que no se demore mucho más y no tengáis que atragaros más paneles y ahora sí que sí volveríamos al punto clásico vale vamos a llamar al caballo ahí está y básicamente pues esto sería lo típico de cualquier Dynasty Warrior que son las batallas multitudinarias donde tenemos que cargarnos al máximo número de objetivos posibles vamos a luchar vámonos ahí está toma ya toma ya toma ya voy a bajarme del caballo ahí está voy a intentar cargarme a este que es uno de los uno de los generales suyos para que pierdan un poquito de autoestima los los enemigos y le digo en ese sentido esto está bien aquí estaría el segundo fallo ¿por qué? porque no veo que tenga una gran variedad de combo a diferencia del juego principal donde solemos tener bastante variedad de golpes de armas y demás aquí hay muy poquitos o sea realmente es pulsar cuadrado cuadrado triángulo y a lo mejor te sale un combo como ahí si caes te sale otro ¿veis? pero tampoco es que tú digas wow hay muchísimo vamos a cambiar de arma por ejemplo R1 ahí está ¿vale? cambiamos a la cima tarra si os fijáis más grande y ya digo es el otro fallo después a nivel gráfico si os fijáis tampoco es que sea nada del otro mundo yo estoy jugando en la versión de Playstation 4 que quiere decir que ya se le pide un poquito más habéis visto que ahí siguen apareciendo soldados de la nada hay bastante popping ahí siguen o sea que siguen apareciendo de la nada no te vienen wow ahí siguen o sea es que fíjate o sea lo estaba comentando y no hace falta ni que digan no salen enemigos solos no 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 lo estáis viendo vosotros en pantalla como aparecen de repente es una pena en ese sentido pero es uno de los fallos el siguiente es que tiene muchísimas caídas de tasa de frames o sea de repente estás jugando y te mete una ralentización brutal sobre todo cuando hay una empalizada con enemigos en pantalla no tanto en empalizada me refiero a cuando hay una puerta cerrada y a lo mejor hay una una torre de asedio ahí se notan muchísimo las ralentizaciones vale hemos conseguido el primer punto vamos a llamar al caballo perfecto vamos a poner el segundo que sería aquí vamos a darle caña venga salta el caballo cambiamos de arma ahí está la espada más pesada en ese sentido esto pues básicamente repite lo que sería el estándar de lo que he dicho de los Dynasty Warriors o sea estoy seguro que si habéis jugado alguna de la saga que es casi seguro porque la misma lleva muchísimos años en Playstation sobre todo se hizo muy famosa con Playstation 2 al menos perdón al menos en Europa fue donde fue cuando la conocimos ya después con Playstation 3 también han tenido las entregas bastante importantes sobre todo recuerdo el 6 y el 7 que tuvieron mucha difusión en Japón son un auténtico éxito estos juegos tiene también la franquicia que es un crossover con Warrior Orichi también me tocó hacer el último análisis del juego de esta saga o de esta subsaga también porque es un crossover entre diferentes entre diferentes Musou que es el género este como se llama tiene ahí también por ejemplo me tocó hacer análisis para la versión de Playstation 4 y molaba dentro de lo que cabe o sea estaba mucho mejor que esto porque te metía combos te metía mucha más variedad el salto gráfico te diría que era incluso más alto que este y tenía esas cosillas pues que molaban en este caso Empire pues básicamente como te mete el tema económico militar y político ahí un poco de estrategia ocurre que al estar en inglés pierde muchísimo o sea es que yo sé yo entiendo que traducir un juego vale muy caro pero también soy consciente de que hay que ser consciente de que si tú sacas un juego como este en inglés después no le puedes pedir ventas es lógico pero digo a nivel jugable mola y no está mal no le he encontrado mucho más fallos así dentro lo cabe básicamente a nivel técnico es lo que me he comentado los gráficos no son nada del otro mundo las animaciones tampoco y se se echan falta pues algunas algunas cosillas respecto a todo lo que sería a nivel jugable combos perdón a nivel técnico a nivel técnico pues básicamente eso se le echan falta que oye es playstation 4 un salto un poquito mejor es que parece que es una playstation 3.5 por decirlo de alguna manera o la versión de playstation 3.5 no hay mucha diferencia las ralentizaciones me matan al fin y al cabo me amargan a mi es que sinceramente eso me parece ya que un playstation 4 no puede pasar los enemigos aparecen solo como habéis visto y bueno a nivel jugable es lo que hemos dicho tiene que venir en castellano y sobre todo que a nivel de combo se le echan falta muchísimo vale ya creo que tengo casi todo voy a llamar al caballo como veis estamos conquistando un territorio y ya en principio nos quedaría solamente el puesto principal que estaría ahí no creo que tarde mucho vamos a reventar vamos a ir dando vuelta nada esto ya está prácticamente conquistado vamos a algo catástrofe está conquistado casi seguro madre mía llevo 1064 caos consecutivos no consecutivos no perdón eh realizado es una bestialidad de verdad no está nada pero que nada mal aunque bueno en este tipo de juego lo más normal del mundo hace más de mil muertes mil o dos mil muertes y eso que está en nivel fácil que si te lo llegas a poner en nivel en nivel difícil o normal simplemente ni te cuento la de la de enemigos que sale vale ahí está conquistado las fuerzas de cao cao han ganado victoria era muy sencilla le damos a siguiente nos dan premio nos dan también a los miembros capturados todavía del otro reino y como veis anexionamos otra parte más de nuestro territorio mola bastante porque de repente te encuentras ahí con con eso una especie de risk que habéis jugado de toda la vida ahí está experiencia como general ganada pasamos a raging commander títulos ha recibido una variedad de títulos lo típico pasamos al mes de abril le damos a confirmar los meses del año van bien no sé si me dejará invadir no, no me deja claro tenemos ya bastante pero ¿qué hacemos? espérate no me puedo unir a ninguna batalla porque no hay ninguna batalla no, es que no me puedo unir vamos a darle a descansar de nuevo ahí está mayo ah, bueno debería haber hablado con algún general vale vale el reino de Sun Quan y Liu Bin Kingdom han formado una alianza oh vale perfecto vamos a vender materiales incrementamos el oro llegamos a junio veis que ahí sale más sol como diciendo ah, hay más sol que bien la guerra del concilio comienza perfecto y vamos a siguiente no, no vamos a a decir nada construye una academia lo voy a poner y construye una tienda participa en una invasión y gana una vez vale a ver si me deja hacer alguna invasión personal invitar interactuar bueno Cao Cao es el mío este vino es impecable la madre que lo parió me lo he puesto yo automáticamente vale básicamente todas las unidades ahí está hay una invasión contra otros reinos a punto de comenzar te gustaría unirte a la invasión si nos vamos a unir vamos a hacer otra batalla yo voy a coger a Cao Cao porque me mola uy perdón a Chiajao en Doom y poco más sabes ya está digo antes que el vino me lo he tomado yo mismo porque al fin y al cabo es el personaje que estoy controlando en el sentido de mi reino vale vale muy bien como veis aquí viene la información de cada de cada oficial por ejemplo le podemos dar arma 1 y vas cambiando lo típico vale ya esto lo vas desbloqueando en las tiendas y cada uno elegirá lo que mejor le convenga fortificar base esto mola bastante porque te sirve para mira esta por ejemplo estándar base le podríamos meter un poquito más de si no le he metido le he metido daño ofensivo porque esta está bastante aislada esta también la vamos a meter vamos a meter un nivel 3 por ejemplo no sé si podría esta no ahí no creo que me llegue esta me preocupa está demasiado voy a meter otro nivel y le voy a meter también otro nivel a esta vale perfecto en principio tenemos 17.343 soldados ellos tienen 10.954 si todo sale bien lo normal es que le pegue una paliza o sea 7.000 soldados más creo que pueden cambiar los los derroteros de la guerra básicamente venga al lío vamos a por el sí vamos a por el primer punto básicamente que es este salta el caballo cambio de arma para que me haga el combo muy bien ah bien ahí viene un compañero la IA es otra de las cosas que tengo que decir ya este es normal en fácil en difícil es que da igual sigue siendo guau esto veis los enemigos ahí mirándote y da igual el nivel de dificultad para que esté en difícil la única diferencia es que los los soldados especiales como ese que pone el capitán de la base o sobre todo los generales de los de los enemigos si tienen mejor inteligencia artificial de hecho lo he jugado en normal cuando hice el análisis de algunas algunas batallas bueno algunas batallas algunas algunas historias del modo imperio y ahí si me costó más o sea ahí de hecho me mataron ya digo me mataron más de una vez porque te cogía un general tío y te hacía polvo pero vamos polvo 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 dale ahí está tenemos que intentar erradicar esto cuanto antes posible mira ahí viene uno perfecto acabo con él acaba con él ah cuidado cuidado la madre que lo parió sube acabe contigo eso es punto conquistado vamos eso es vamos a por el otro vamos a defender este mira como no me he equivocado con los puntos lo dije digo mira hay unos cuantos puntos que a mi no me gustan y uno era este y uno era este y no me he equivocado o sea es que de hecho ya lo han conquistado uh mira 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 madre mía lo que viene por ahí madre mía lo que viene por ahí vienen a defender este punto es lógico ay mira ahí habéis visto una caída de frame y eso que simplemente no no había ninguna máquina de asedio ni nada era simplemente porque había muchos soldados en pantalla perfecto bien acabo con él acabo con él que es uno de los generales enemigos y me interesa minar la la autoestima de los enemigos ahí está subimos de nuevo nuestro caballo vamos para allá ah no me deja vale que punto sin salida vamos para acá realmente no vamos a ir me estoy liando porque digo espérate ¿dónde vamos? no no vamos a ir hacia arriba porque estoy viendo que tenemos una vía de acceso bastante buena por acá si os fijáis yo creo que con poco cagamos nos podemos plantar en la en la base del enemigo contraria a esa que está ahí puedo a partir de aquí hacer también alguna construir torretas y demás ahora lo vais a ver a ver si iba a decir que puedo dar órdenes con la cruceta en este caso yo todavía no no me deja el comando voy a bajar ahí está perfecto estoy repartiendo a tope a ver si viene el otro tío que está allí y me podría ayudar un poquito aunque queda ya ya está conquistado el puesto el puesto básicamente lo que tienes que hacer es matar el número de soldados que te indican arriba si lo consigues está hecho a partir de aquí esto lo quería decir podemos construir una especie de ¿veis? alta defensa podemos hacer una especie de ataques especiales que no tiene mucho mucho sentido quieras o no porque va consumiéndolo si lo quitamos sería R2 con el R1 cambiamos de arma como habéis visto L1 defiendes básicamente y con L2 llamas al caballo vamos a intentar atacar al otro punto ¿por dónde es tío? aquí ¿no? vale perfecto es mío mira mira ahí tenéis la caída ahí habéis visto una caída de frame bastante curiosa ya tengo el punto prácticamente conseguido vamos a poner la base que es nuestro es nuestro el mapeado venga vamos ¿qué ha pasado? ¿cuándo? wow vale vamos a intentar cargarnos a Liu Bei tío tengo a todos mis generales aquí echadme una mano por dios que me van a matar oye que por cierto si te matan no pasa nada en el sentido de que básicamente lo único que tienes es que reapareces en otro punto ya está cuidado que va a atacar ahí no le queda nada ya a Liu Bei por lo que he visto de vida pero tampoco me la quiero jugar eso es oh mira acabó conmigo precisamente hablando del rey de Roma que está diciendo que no te suelen matar mucho que nada más que mataron una vez en mi nivel normal y que nada más que te matan los generales no me he equivocado me ha matado un general me ha cogido por la espada pero he visto que es relativamente fácil de hecho creo que de aquí a que llegué al punto otra vez mis soldados han capturado todo mi ejército lo ha hecho él solito es más es que no es que no me va a dar tiempo si quedaba quedaba muy poco aquí veis que están todos bien todas las posiciones bien cubiertas no hay posibilidades de que ocurra nada raro así que nada espero llegar pero creo que que no que me voy a quedar aquí que va tío si es que es que no le voy a activar ha activado defensa resolutiva claro que ha activado indomable bueno pues tú me dirás ¿sabes? o sea porque realmente ya estoy aquí no sé si me va a dar tiempo a llegar además que estoy un poco perdido en el sentido de que no me deja moverme con cierta libertad voy a intentar tirar por la parte debajo del mapa o la parte inferior pero vamos que es casi imposible que perdamos el problema lo que estábamos comentando antes al fin y al cabo también que como la IA es tan absolutamente mala porque es que es muy mala me los imagino ahora mismo allí a 500 soldados mirándose mutuamente y diciendo a ver quién ataca primero venga eres tú o eres yo es que además es que me lo imagino ¿sabes? así de claro os lo digo en plan allí mirándose todos unos a otros fijamente y solamente atacando los generales que es la gracia Liu Bei que ha sido el que me ha matado fijaos es que lo estaba diciendo antes es que solamente atacan los generales y son los únicos que te pueden matar el resto la IA deja mucho que desear venga a ver un momentito ya si estamos llegando no creo que que me aguante mucho más ¿no? o sea es que yo ya estoy pensándolo detenidamente y que que fuerzas le pueden quedar 80 ¿no? claro si es que no le pueden quedar más 77 76 73 venga dejadme a algún hombre por favor que ya estoy llegando que ya estoy llegando dejadme por lo menos unos cuantos venga vamos vamos empezamos otra vez aquí ahí está ahí está vamos que no se diga ¿dónde está Liu Bei? vale que ahora mismo tiene activado la invencibilidad que era lo que me pasaba antes que por eso le estaba dando un montonazo de golpe y digo ¿por qué no cae? no encuentro más soldados y los que encuentro caen en un momento vale Liu Bei cae y en principio ya la batalla ya debe estar ganada al caer Liu Bei tiene que acabarse otra víctima caída ante mí ahí está Xiaondong ha derrotado a Liu Bei las fuerzas de Kaokao han ganado todo esto que había escuchado así un poquito flujito estaba sonando a través del auricular de Dualshock y nada victoria poco más chavales ya habéis visto otra victoria más en otra batalla y básicamente esto era Dynasty Warrior 8 Empire que era lo que querías enseñaros espero que os haya molado mucho ya sabéis que de ser así le podéis dar a me gusta también podéis guardarlo en favor y por supuesto os podéis suscribir al canal para estar al tanto de los últimos vídeos no olvidéis dejar en los comentarios cosas parecidas al fin y al cabo esta parte que podéis leer el análisis completo en GamerZona aparecerá en la descripción y si no los que estáis viendo el vídeo desde GamerZona pues poco más simplemente un abrazo muy fuerte y esto ha sido todo cuidaos hasta luego un abrazo muy fuerte y esto ha sido todo un abrazo muy fuerte